bueno ya tengo aquí la merienda con el hambre que tengo hoy vamos a hacer algo diferente bueno siempre hacemos algo diferente pero hoy hemos traído un karaoke como un karaoke estoy muerta de hambre bueno me vas a hacer cantar no te gustaría cantar un poquillo antes de eso da hambre más todavía más todavía bueno quieres que probemos vamos a probar vale que te gusta cantar a mí espérate qué quieres que cantemos yo estoy pensando me encanta la canción italiana se te aporte me tinta pisco de rosé violini cuesta será racontarle una altra violini a roseli pozo sentiré cuando la cosa a mí va se viva cuando el momento en opos y vendrá una parola ancora parola 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 te prego escoltame te has saltado el de las cosas a mí se me da mejor el portugués el portugués el portugués se me da mejor a demuestralo demuéstralo ya está no me ha dado tiempo de comerme la magdalena bueno pues entonces lo que pasa que oyes en la bosa nova y te pones a hoy tengo mucha hambre tengo mucha hambre de todas maneras esto es muy triste vamos a buscar una cosa con un poquito más de marcha i want to break free i want to break free free i want to break free free i want to break free from your life your soul so satisfied i don't need you i got to break free god knows god knows god knows i want to break free i want to break free i want to break free pero esto no es karaoke claro así también canto yo la mar de 10 bueno es todo bien esta merienda estás contenta no yo nunca estoy contenta pero bueno deja tu comentario suscríbete y dale a la campanita y pensé muy bien muy bien